Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valpone y aquí os traigo el sexto episodio y el que podría ser el último del DLC Left Behind de The Last of Us Como siempre continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio Acabamos de enfrentarnos a un grupo de supervivientes que ha intentado matarnos pero de nuevo como siempre les hemos vencido y estoy seguro que más adelante vamos a volver a encontrarnos con más de estos supervivientes con ganas de asesinarnos pero estoy seguro que vamos a volver a vencerlos o al menos esperemos, crucemos los dedos y ahora chicos vamos a continuar por cierto antes de comenzar a comentar he estado limpiando un poquito esta zona porque había un montón de objetos así que vamos a ver si puedo construir algo tenemos un botiquín y creo que, vale, correcto, podemos hacer una bomba también pues muy bien chicos con esto y un bizcocho podemos continuar a ver que encontramos voy a quitarme la bomba que con lo patoso que soy soy capaz de hacerla explotar en mis manos y me quedo sin mis bonitos dedos bueno, hemos visto que hay que salir por aquí claramente pero antes quiero echar un vistazo por esta habitación que por cierto pensaba que sería mucho más grande sí, 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 ya sé por dónde hay que salir por favor, ahorraros las pistas, por favor, ahorraros las pistas, eh, que no soy tonto vamos a ver bueno, por aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada sí, sí que hay que salir, sí que hay que salir por ahí vamos a ver, vale, un pañito y ahora podemos salir sí, sí, por aquí es el único sitio por el que se puede salir, ¿no? no hay más sitios vale, en esta zona ya estuvimos y podéis recordar la estatua esta del arquero ya la vimos anteriormente así que el camino es fácil vaya hombre y por aquí tenemos regalitos y lo mejor de todo, flechas con lo que me encantan a mí las flechas voy a quitar la luz por si acaso he hecho bien, ¿veis? ¿eso es un tío? sí, es un tío vale, bien voy a ocuparme de él en primer lugar se queda quieto perfecto vale, vamos a coger esto y vamos a rodear la zona vale, tenemos que evitar que pillan a nuestro caballo eh, me ha parecido ver a un tío ahí correcto, ¿eh? vamos a acercarnos poquito a poquito y usamos el cuchillo ahí estamos a esto se le llama ahorrar munición y encima nos dan cuatro balas ¿se puede pedir más? cuatro flechas perdón, qué manía con confundir las balas con flechas Dios mío debe ser un tramo de la infancia o algo vale, acabo de desperdiciar una bala una flecha otra vez toma en toda la boca sí señor vale me había parecido ver gente correcto, ¿veis? ahí están vale, bien, 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 bien vale, iba a decir espero que no me que no me rodeen vamos, recarga rápido bien sigo estando en peligro, ¿eh? no penséis que el peligro ha pasado y me he dejado otro hay otro por allí que todavía está ¿veis? el que está allí vale bien, Nelly sí señor sí señora, mejor dicho, ¿eh? vale qué malo soy con este arma, de verdad uf vamos bien creo que he pasado el peligro ya, chicos menos mal, ¿eh? menos mal porque estaba de los nervios ya vamos a encender la luz por aquí uuuh más flechas bien bueno, no podemos coger más más flechas dios mío parece navidad, ¿eh? no veas qué cantidad de objetos estamos consiguiendo ahora y podemos construir algo más antes de continuar una bomba de humo pues nos puede venir bien nos puede venir bien la verdad se ha dicho por aquí no hay nada más cogemos un ladrillo por si acaso y se supone que la zona ya está limpia se supone aunque no podemos fiarnos porque ya veréis como esto no ha hecho más que empezar tengo tope de munición ahora es una pena botiquín ¿por qué no puedo coger el botiquín? porque tengo el máximo ahora vale bueno vamos a abrir la puerta y a coger al caballo si podemos vale, sabía yo que no podríamos sabría que no podría, chicos sabría, lo sabría es que lo sabía vamos a meternos por aquí venga, chicos vamos allá hay que ser valientes, ¿eh? no podemos tener miedo ahora mismo no podemos divagar vale estaría bien poder vale vale bien, bien, bien vamos a recargar el arma Dios ¿dónde me he ido a meter? ¿dónde me he ido a meter? mueve el culo, Eli mueve el culo agáchate, agáchate vale, vale tranquila, Eli, tranquila todo va a salir bien ¿en serio? ¿infectados encima? ¿estás de cachondeo o qué? bueno, vamos a coger toda la munición que han dejado por aquí estos tíos que esto parece navidad bueno, iba a decir espero que no trepen pero seguro que trepan vale bueno, como veis ha empezado como una gran tormenta de nieve o sea ya ha llevado un tiempo pero parece que se hace más intensa ¿no? ¡buah! chaval, que justo me ha ido eso ¡venga, Eli! ¡corre, corre, corre, Eli! dios, que malo soy que mala suerte tengo por dios me pongo nervioso con el maldito este y no vale tranquilidad vale uff un momento de tranquilidad por dios que nervios de verdad como me gusta como me gusta Eli de verdad es la leche es la máxima es el mejor personaje que he visto yo en un videojuego pocos he visto mejores de verdad teniendo en cuenta lo joven que es y el carisma que tiene es alucinante bueno, podemos continuar no habrá más sorpresas por favor bueno, esperemos que no haya más sorpresas a ver, por si acaso a ver, que tenemos por aquí tenemos todo lleno yo creo que ahora sí que sí podremos escapar por favor espero que estés vivo yo también lo espero bueno chicos continuamos con las chicas escapando ay, ay, ay y no tenemos armas no tenemos nada chicos, eh hemos dejado las mochilas en la tienda donde estábamos vamos, vamos, vamos Riley dale caña vamos, vamos, vamos vamos un poquito más aguanta, aguanta, aguanta vale, aquí está aquí está, aquí está vamos, vamos, vamos Eli, hay que darse prisa ¿puedo quitar esto? no puedo, no puedo quitarlo a correr otra vez dios, que nervios uy, este sitio da muy mal rollo venga, encenderé la luz también ya que estamos vamos, vamos, vamos no no, 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 no déjame, cerdo suelta déjala, déjala qué guapo está esto por dios maldito bastardo dios mío no hay tiempo no hay tiempo para investigar chicos quería investigar un poco pero no hay tiempo más todavía dios por aquí, por aquí, por aquí por aquí ¿hay salida? sí, hay salida venga, vamos, vamos, vamos allá vamos qué rápida eres dios mío eres como una ninja ayúdame, ayúdame pero de dónde salen tantos de golpe no había ninguno y aparecen todos de golpe ahora o qué vamos, vamos, vamos estamos a punto de salir estamos a punto de salir dios, qué nervios corre, que me pilla la pierna que me la pilla que me la pilla no ouch déjame joder que te quites que te quites que te quites dios, qué guapo sí, señor gracias, Rayleigh no no no, 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 no no dios mío faltó poco, ¿no? creo que está claro así es como se infecta, Ellie no no no, 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 no 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 pasa nada lo he hecho antes soy una experta casi tú tranquila ahí hay más cosas que puedes romper qué vamos a hacer yo creo que hay dos opciones opción una es la vía fácil rápida e indolora esta no me gusta mucho dos luchamos luchamos ¿por qué? ¿nos convertiremos en esas cosas? ya deberíamos haber muerto de mil formas y hay mil formas de morir antes de mañana pero luchamos por cada segundo que podemos pasar juntas sean dos minutos o dos días eso es nuestro y no quiero perderlo mi voto esperemos podríamos ponernos poéticas y perder la cabeza juntas ¿cuál es la opción tres? lo siento venga larguémonos glúl, punto hermosv seguinte no pero va a mí Y bueno chicos, este ha sido el final del DLC de The Last of Us Que espero que os haya gustado tanto como a mi Porque a mi personalmente me ha encantado No se a vosotros, de hecho ya me lo diréis en los comentarios Pero considero que es un DLC a la altura del gran juego que es The Last of Us Es cierto que es cortito, pero bueno Que más se puede pedir, en este caso a mi me venía gratis Incluido en la versión de Playstation 4 Sé que los que tenéis Play 3, si lo jugasteis en su día tuvisteis que pasar por caja Pero es un DLC cortito, pero intenso Es muy entrañable, es muy bonito Es muy humano el DLC Y tiene cosas, como por ejemplo las partes interactivas Que hacen que sean muy chulas A mi personalmente me ha enamorado este DLC Tengo que deciroslo Puedo entender que a algunas personas no les haya gustado el DLC Porque quizás no ha tenido tanta acción como algunas partes del juego original Pero os lo repito por última vez A mi me ha encantado Espero que a vosotros también os haya gustado tanto como a mi Y que me digáis en los comentarios Que os ha parecido el final Y que os ha parecido en general el DLC en si ¿De acuerdo? No sé cual va a ser mi próxima serie Todavía tengo que estudiar un poco Si subir un juego nuevo que salga próximamente O subir algún juego que ya lleve algunas semanas En el mercado todavía no lo sé Lo sabréis próximamente Como siempre, muchísimas gracias por verme Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo